Beneficios para dignatarios de Juntas de Acción Comunal Proyecto de Ley del Partido Mira El Partido Político Mira ha revisado juiciosamente los derechos de nuestros dignatarios y miembros de Juntas de Acción Comunal y nos hemos encontrado que, muy a pesar de que la Constitución Política de Colombia, varias leyes de la República, COMPES, mucha normatividad, está enfocada a trabajar el tema de las Juntas de Acción Comunal Pocas de ellas, casi que ninguna, habla sobre sus derechos Nuestros dignatarios, todos los miembros de las Juntas de Acción Comunal son los voceros, son los que articulan la sociedad o la comunidad en un barrio con el Estado Son esas personas que en el día a día están luchando por el beneficio de sus barrios, de sus comunidades en seguridad pública, en salud, educación, obras, infraestructura, en fin, tienen una labor fundamental, muy, muy importante Es un trabajo que han hecho ad honorem, lo han hecho por vocación, por servicio Estas personas se levantan desde el prano, se acuestan tarde, no solamente responden por su familia, sino también por la familia comunal Conoce cuáles son los seis beneficios que incluye el proyecto de ley de Juntas de Acción Comunal presentado por el Partido Mira en el Congreso Primero, acceso completo al Sistema General de Salud Los dignatarios de las Juntas nos lo pidieron y al principio decíamos pero si todos tenemos acceso a la salud, pues resulta que nos encontramos con muchas dificultades que ellos viven a diario Por eso en el proyecto de ley lo que consignamos es que se priorice la caracterización de los miembros y dignatarios de las Juntas de Acción Local y Comunal para que con esta caracterización ellos puedan acceder de manera más fácil, más rápida a todo el régimen subsidiario de salud pero además que cuando ya tengan este régimen subsidiario ellos puedan acceder de manera más expedita que se eliminen barreras a sus derechos a salud porque se encuentran con muchas dificultades en el territorio Segundo, seguro por invalidez en caso de accidente Es que a través del Ministerio de Interior se tenga una póliza de invalidez para todos los dignatarios ¿Qué significa esto? Que si alguno de ellos sufre un accidente que le cause invalidez en sus funciones por estar ejerciendo sus funciones de dignatario de la Junta pues se le va a garantizar un seguro de invalidez Todo esto suma a los derechos que se merecen aquellos que están en la comuna con el ciudadano, en los barrios y buscando beneficios para nuestros ciudadanos Tercero, seguro de vida ante el riesgo que enfrenta el liderazgo social Un seguro que va caminando a proteger la vida la vida en los sus comunales seguro que va caminando también a poder garantizar a sus familias un recurso mínimo en el caso de que suceda algo esperamos que el Estado y estas medidas se puedan materializar para proteger la vida de todos los comunales de nuestro país Cuarto, protección especial con esquemas reales para protegerlos Bueno, queremos también desde ese proyecto garantizar la vida de los más de 60 mil comunales que hoy están en el país que hacen sus actividades en zonas rurales, en zonas urbanas algunos de ellos víctimas también de situaciones complejas en el territorio nos han llegado comunicados donde señalan la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección el proyecto señala unas medidas específicas para guardar la vida de todos nuestros comunales los comunales son líderes sociales líderes sociales que van encaminados no solamente a fortalecer sus comunidades sino también trabajan en la defensa del agua, del medio ambiente y otros temas Quinto, auxilio de subsistencia para que no pasen necesidades Y muy importante, senadores y colombianos, saber que de los 1.102 municipios que tiene nuestro país, 965 municipios son de categoría 6 es decir, municipios de muy escasos recursos ahí también se encuentran trabajando comunales de nuestro país por más de 50 años han trabajado allí y por eso quiere también este proyecto, a través de este proyecto queremos reconocerles ese trabajo por lo que planteamos un auxilio económico para su labor, para que puedan desempeñar su función Sexto, pago de gastos funerarios a través de un seguro También hemos encontrado un vacío y es cuando fallece un comunal no hay quien pueda garantizarle un seguro exequial Hemos visto como entre la misma comunidad hacen actividades para poder garantizar las exequias del comunal No es indigno, el comunal es el constructor allí de ese núcleo esencial de nuestra sociedad de ese mecanismo de participación y este proyecto también garantiza las condiciones mínimas para nuestras exequias dignas a todos los comunales de nuestro país Más de 65 mil juntas de acción comunal en toda Colombia trabajan por el bienestar y la calidad de vida de sus comunidades Y con este proyecto, el Partido Mira hace un reconocimiento a miles de dignatarios que han servido a sus comunidades por más de 50 años Esta propuesta será debatida en el Congreso y en el Partido Mira estaremos listos para impulsar su trámite para que sea una realidad Le hacemos una invitación al Congreso de la República, a todas las bancadas de todos los partidos Sabemos que hay líderes que tienen sus partidos políticos a los cuales apoyan Necesitamos que todos nos subemos que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Petro le dé el concepto viable a este proyecto porque ciertamente hay un impacto fiscal pero es un impacto fiscal que se necesita, que se requiere, que se lo merecen los miembros de las juntas de acción comunal Esperamos entonces poderles ir participando, comentando cómo se va a desarrollar este proyecto aquí en el Congreso de la República, cómo van a votar las bancadas qué propuestas van a surgir porque con este proyecto le vamos a dar dignidad a los dignatarios de la Junta de Acción Comunal Partido Mira, Honestidad, Servicio y Valores de la mano con las juntas de acción comunal en cada barrio y vereda de Colombia